como se lo informábamos en nuestro noticiero estelar un accidente a eso de las seis de la tarde se reportó en la primera calle de San Pedro Sula en el hecho una pareja iba en moto y salió perjudicada más una jovencita cinco horas después recibimos una llamada con una voz un tanto desesperada nos pedían ayuda se trataba de los parientes de la joven Dunia Vanegas Aguilar de 22 años increíblemente en el Instituto Hondureño del Seguro Social no la habían atendido y estaba agonizando desde las siete y media de la noche traímos a la paciente grave él supuestamente está en turno y viene apareciendo a las 11 y 45 de la noche cuatro horas y media después se puede morir la 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 muchacha que está ahí la compañera y no no aparecen no dan respuesta ninguno y como por arte de magia apareció el médico un neurocirujano que tanto suplicaron en estado un poco extraño porque en lugar de ingresar directamente a atender a la paciente comenzó a tomarnos fotografías con su celular era medianoche y no sabemos si venía de trabajar de descansar o de inaugurar la feria juniana con un rostro que es evidente y host y usted mismo bueno doctor usted es el neurocirujano el doctor me están firmando sin permiso no es que los las personas aquí mi nombre es carla escoto doctor las personas las personas están las personas están indignadas porque lo están esperando este es el médico es médico porque dan la billete mi amor no porque la gente está golpeando el celular bueno pero es el médico usted o no es el médico no es el médico es el médico o no es el médico bueno y así llegó el respetable neurocirujano a la sala de emergencia del seguro social en san pedrosula a salvarle la vida a una derechohabiente como no se identificó entre los pasillos y con temor nos dijeron que se llamaba doctor urcullo no lo sabemos porque no nos interesaba nuestra intención no es difamar a un médico sino hacer conciencia entre las autoridades conductor de rastra se da la fuga en la sea 5 a la altura de santa cruz de yojoa aparentemente éste se durmió en la carretera y fue a impactar con un camión y un bus que estaba en un local al lado de la sea 5